Este bello Emilio Rabata les agradece a todos por su presencia, quiero agradecer a los maestros de educación física que demuestran un trabajo excelente, extraordinario en nuestra escuela, tanto el maestro de preescolar, primaria y secundaria son maestros dedicados a sus hijos, que todos los días hacen actividades como estas que fortalecen el cuerpo sano para que tengan una vida.